¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Hacemos limpieza de primavera aquí! ¡No hay problema! ¡Vamos, Loki! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! ¿Le enseñas a quedarse quieto? ¡Sí! ¡Es bueno en eso! ¡Hago de cuenta que soy un granjero! ¿Descansando en el césped con un libro en la cara? El libro dice que los granjeros se levantan muy temprano. Hago de cuenta que aún es de noche y estoy esperando que cante el gallo. ¡Ese gallo hace un sonido muy raro! ¡Ese no es un gallo, Eddy! ¡Es el granjero Jeff! ¡Es el granjero! ¡Debe ser increíble! ¡Sí! Limpian el granero. Alimentan a las gallinas. Cuidan a las ovejas. ¡Woohoo! Conducen el tractor. ¿Dijiste conducen el tractor? ¡Ah! ¡Vayamos a una aventura en la granja! ¡Y yo sé exacto cómo se hace todo en la granja! ¡Lo aprendí en este gran libro! ¡Suena divertido! ¿Alimento a las gallinas? ¡Claro! ¿Y qué es lo que esperamos? ¡Vamos! ¡Yopé! ¡Inqueíble! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven a jugar! ¡Nuestra aventura de hoy va a empezar! ¡Habrá gran diversión! ¡Con la imaginación! ¡Seremos lo que sea! ¡En cualquier situación! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven a jugar! ¡Nuestra aventura de hoy va a empezar! ¡Habrá gran diversión! ¡Con la imaginación! ¡Seremos lo que sea! ¡En cualquier situación! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven a jugar! ¡Nuestra aventura de hoy va a empezar! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡A la granja! ¡Muy bien! Lo primero que haremos es... ¿Dónde están las gallinas? ¿Dónde está el tracón? ¡Qué granero! ¿Dónde están las ovejas? ¡Esperen! ¡Debo enseñarles la forma correcta! ¡Woohoo! ¡Esto es muy divertido! De ser un granjero... ¡Ah! ¡Hola! ¡Soy Sophie! ¿Cómo amanecieron hoy? No sé sus nombres, pero si están bien, voy a nombrarlas. A ti, Daisy. A ti, Sonny. A ti, Esmeralda. Y... Muy bien, Sophie. Aquí dice cómo alimentarlas. Llenas la cuchara con comida para gallinas y la esparces para que se la coman. ¡Es muy fácil! ¡Diviértete! ¡Muy bien! Un granero tiene que estar limpio y organizado. Todo se debe guardar. ¡Ah! Justo en su lugar. Sí, podemos hacer eso. Si los animales en el granero se salen mientras limpian, llévenlos al establo, ¿sí? ¡Diviértanse! Tú solo conduce por el campo y el tractor recogerá el maíz por ti. Conduce en líneas rectas y ordenadas. ¡Diviértete! ¡Muy bien! Cuando debas llevar a las ovejas a otro prado, solo sacude la comida en el cubo y te seguirán a cualquier lado. ¡Wow! ¡Es un gran truco! Ajá. Así que deja que pasten por varios minutos y usa el truco para moverlas. ¡Rare! Ahora voy a recoger unas manzanas. ¡Diviértete! Mmm. Emma también dijo, diviértete. No, no. Todavía está verde. Está verde. Mmm. ¡Ah! ¡Madura! Mmm. Se siente tan bien cuando todo se hace según el libro. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Papá! 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 ¡Tofi! ¿Qué están haciendo estas gallinas aquí? Se supone que ibas a alimentarlas. Estoy alimentándolas. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Por qué está haciendo eso? Estoy alimentándolas. Pero yo lo hago de una forma muy divertida. ¡Ramioso! ¡Uy! ¡Evi, se supone que debes recoger el maíz! ¡No conducir en círculos haciendo un desastre! ¡Tranquila, Emma! ¡Todo el maíz está cayendo en la carreta! ¡Y no estoy haciendo un desastre! ¡Hago un laberinto! ¿Qué? ¡No te estoy escuchando! ¡Oh no! ¿Qué sucede en el granero? ¡Mía! ¿Qué es lo que estás haciendo? Te pedí que las movieras de lugar, no que bailaras con ellas. Hago las dos cosas. ¿Ves? Cuando me enseñaste el truco con el cubo, yo... ¡Uy! ¿Qué está pasando? ¿Ahora qué pasa? ¡Covid! Debías poner a los animales en el establo cuando limpiaras. Porque nadie me escuchó cuando les dije lo que tenían que hacer. Estamos haciendo lo que nos dijiste, Emma. Limpiamos el granero. Y los animales no estorban. ¡Nos ayudan! ¡Berni nos ayuda a subir las pacas al pajar! ¡Muéstrale, Berni! ¡Tadá! Todos tenemos un trabajo. ¡Gracias, chicas! Es cierto. Este lugar se ve muy limpio y organizado. Hicimos todo lo que nos pediste, Emma. Lo hicimos a la estiloteza. Y Kobe. Y vacas. ¡Oh, no! ¡Las gallinas! ¡Sophie! Todavía no han comido. Pero ya están comiendo. Es un lindo día. Así que usé la cuchara para llenar de comida el cubo. Y venimos aquí. Fue divertido. ¿Segura que comen lo suficiente? Daisy, ¿comiste suficiente? Nada de esto es exacto como les pedí que lo hicieran. Pero creo que está funcionando bien. ¿Qué pasará con Eddy? ¿Y el maíz? Todo el maíz está en la carreta que traía. Como tú me lo pediste. ¿Ves? Pero también hice un laberinto para jugar cuando acabemos. Me dijiste, diviértete y lo hice. ¡Y mira! ¡Mía se divierte también! ¡Sí! Llevó a las ovejas a un prado nuevo. Solo que lo hizo de una forma divertida. ¡Sí! Si hay mucho trabajo por hacer, tus amigos te pueden ayudar. Pero puede que lo hagan diferente a ti. Es natural. Ya existe un método, tal vez. Pero yo lo hago a mi estilo. Yo siempre le pongo un toque mío. Y te hace sentir muy bien. Hacemos las cosas diferente. Y nadie es como tú. La forma en que lo hacemos me hace ser yo. Y a ti ser tú. Y a ti ser tú. ¡A ti ser tú! ¡Sí! ¡Sí! Felicidades a todos, chicos. Fueron unos grandiosos granjeros hoy. Y acabaron de hacer todo a su propia especial manera. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ups! Hicimos un desastre aquí. Pues vamos a limpiarlo. Muy bien. Así es como se hace. Más bien, ¿cómo quieren hacerlo ustedes? Fijo ser una gallina y recojo cosas del suelo. Dirás picoteas las cosas. Yo recojo las cosas, igual que lo hice con el maíz. Y yo los guiaré como guía a las ovejas. Será un desfile de levantar cosas. Pues jamás había limpiado con este método. Pero se ve divertido. Es divertido, Emma. Sígueme. Vamos a hacerlo. A recoger cosas. Y ahora, desde el escenario del patio, este es el gran show. Con sus anfitriones, Eddie y Sophie. Gracias, gracias. Hola a todos. Hoy iremos de... Safari en la selva. Va a ser una... Mi gatito. Mi gatito quedó atrapado en el árbol. Oh, es una emergencia gatuna. No tengan miedo. ¿Por qué? ¡Súper Eddie está aquí! Hay que salvar al señor Pau-Pau. Sujétese, señor Pau-Pau. Su pereddy está siempre listo. Buen gatito. Bien, señor Pau-Pau. Ya. Estoy aquí. ¡No! Oh, pobre señor Pau-Pau. ¿Estás bien? Estás bien. Espera. Un segundo. ¿El señor Pau-Pau es un gato de juguete? Shhh. Él no sabe que es un juguete. Aquí no hay un trabajo muy grande o muy pequeño para Super Eddie. Parece que Super Eddie tiene un caso de Super Hippo. Los superhéroes no tienen Hippo. Solamente hay una cura probada para el Hippo. Tenemos que darte un susto. Eso nunca funcionará. Nada. Espanta a Super Eddie. Espera. Tengo una idea. ¿Qué tal si convertimos nuestro safari en la selva en un espanto safari en la selva? ¿Espantofari en la selva? Adelante, Sophie. Pero nunca me quitarás este Hippo. Eso lo veremos. Vamos, Ziggy. Tenemos una aventura. Y tú puedes venir. Una aventura especial. Pero canta conmigo. Nuestra canción. Nuestra canción. Nuestra canción. Nuestra canción. Nuestra canción. Tenemos una aventura. Y esto es emocionante. ¿Estamos listos? Aventureros. Y todos están invitados. ¿Realmente crees que un espanto safari va a quitarle el Hippo a Eddie? Solo necesito una ayuda de... Ajá, ¡los monos! Hola, chicas. ¿Quieren asustar a alguien? La selva es aún más divertida cuando eres un superhéroe. Exploremosla. Me encantan estos chicos. Descuiden, la próxima lo espantaremos. Ajá. Bueno, me espantaron a mí. Sé que esto sí lo asustará. ¡Eddie! ¿Quieres jugar al escondite? ¡Claro! ¡Escóndanse! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Eso fue increíble! ¡Super Eddie puede volar! ¡Haga! ¡Moslo otra vez! ¡Woohoo! Tengo una idea para esta vez y darle un gran susto. Leonardo, si alguien puede sacarle el Hippo a Eddie, eres tú. ¡Super Eddie! ¡Woohoo! ¡Superhéroe! Yo siempre como superhéroes al desayuno. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Lindo! ¡Ruido! ¿Cómo lo haces? ¡Rar! 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 Él no se asustó para nada. Es... es imposible. No te preocupes, Leonardo. Hiciste lo que podías. Estuviste súper aterrador. ¡No para mí! ¡Woohoo! Hay algo que nos da miedo, aunque no lo quieras decir. Hay algo que nos da miedo, pero a mí me hace reír. Si apago la luz, eso te asustará. En la oscuridad me gusta jugar. Hay algo que nos da miedo, aunque no lo quieras decir. Hay muchas cosas que miedo me da. Yo me asusto con la oscuridad. Ajá. Gatos y árboles espeluznantes, serpientes, arañas muy horripilantes. Hay algo que nos da miedo. 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 Pero no a mí. ¡Ah! ¿Eddie? ¡Eddie! ¿Dónde estás? Estoy aquí. Dime, ¿algo te asustó? Bueno, ¿por qué dices eso? ¡Ah! Sí, los truenos. Lo confieso. Le tengo miedo a los truenos. Son tan ruidosos y grandes y feos y... y... Eddie, ¿está bien tener miedo? Vaya superhéroe que soy. Cuando el cielo me ruge, yo le rujo también. Esto es para ti, Trueno. ¡Ah! Oye, Trueno. Te toca, Eddie. Vamos. Inténtalo. Bien, Trueno. Toma eso. Lo hiciste. Lo nombraste y lo domaste. Lo nombré y lo nomé. Oigan todos. A Eddie se le pasó el hipo. Tienes razón. Los espantamos. Ahí viene Mía. Un cuento de hadas. Mía. Esa soy yo. Mía. Esta es la historia de la señorita Tuf que se sentó en un puff. No sabía que era un puff. ¿Este hongo sirve? La señorita Puf se sentó en un hongo comiendo su flan con suero. Mmm. ¿Qué es flan y suero? La señorita Puf se sentó en un hongo comiendo su manzana. Entonces vino una araña y se sentó a su lado. Y superedivino al rescate. Tú no estás en este cuento. Oye, nada mejor que un superhéroe para un cuento de hadas. A ver, señorita Puf, ¿en verdad le temes a las arañas? Ajá. Arañas. Bien, señorita Puf, nombraste miedo y ahora tienes que tomarlo. Tiene que estar asustada. Muy bien. Quieta, araña. Siéntate, araña. Araña buena. Sal corriendo. ¡Sal corriendo! Pero ya no le tengo miedo. Muy bien. Así que la señorita Puf se sentó en su hongo comiendo su manzana. Con su araña mascota a la que no le tenía ningún miedo. El fin. ¡Viva la señorita Puf! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sálvenme! ¡Viene el dragón y voy a hacer su almuerzo! No te preocupes, Coby. Yo te salvaré. ¡Achu! Se necesita más que un dragón que escupa fuego y se coma a Coby para asustar a la princesa mía. ¡Aquí voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás haciendo? Jugamos a dragones. Si me quiere comer de almuerzo. ¡Como en el libro! ¿Alguien estaba leyendo el cuento? Lo estamos inventando con los dibujos. Aún no sabemos cómo leer. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero miren. Sophie está leyendo. Bueno, yo... Sophie, ¿tú sabes leer? ¡Eso es súper genial! ¿Y ahora qué pasa? Seré diciembre listo. ¡Salva a todos! ¡Léenoslo! ¡Vamos, Sophie! Oh, está bien. Er... El dragón... Er... El dragón rugió. ¿Y después qué? Um... El dragón rugió... Un rugido... Muy grande. El rugido... Más inmenso jamás rugido. ¡Fantástico! ¿Y después? Y después... El dragón saltó sobre la luna. En un palo saltarín con lunares. ¿Un palo saltarín con lunares? ¿Qué pasa después? Después... Bueno... Ah... Eh... Tengo una idea. Tengamos nuestra propia aventura con dragones. ¿Y un castillo? ¿Y un rey? ¡Oh, sí! Todas esas cosas. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dan idea! ¡Vamos! ¡No! Tenemos una aventura. Y tú puedes venir. Una aventura especial. Pero canta conmigo. Nuestra canción. 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 ¡Esto va a ser divertido! ¡Dragón! ¡Aquí, dragón, dragón, dragón! ¡Vení, busca tu almuerzo favorito! ¡Un pastel Kobe recién horneado! ¡Oye! ¡Sigue en ese arbusto! ¡Rey Zerdilot! ¿Por qué estaba detrás de ese arbusto? Pensé que era un dragón grande y malo. ¡Ah! ¡Cada vez que me acerco a mi castillo, él me ruge! ¡Nosotros buscamos un dragón! ¡Excelente! Cuando lo encuentren, por favor, espántenlo. Espere, ¿quiere que nosotros espantemos el dragón? Solo hagan lo que dice el libro. Todo lo que necesitan saber acerca de espantar dragones está aquí. ¡Tomen! Mientras ustedes estén espantando al dragón, yo estaré escondido en este árbol. Quiero decir, mantendré la alerta real. Eso es. ¡Sopi! ¡Comienza a leer! ¡Sí! ¡Por favor, disfruten mientras leen y espantan! Entonces, ¿qué dice el libro? Déjenme ver. Sí, dice aquí que... Los dragones le tienen miedo a... ¡Las arañas! ¿Los dragones le tienen miedo a las arañas? Bueno, si eso dice el libro, debe ser verdad. ¡Hora de espantar dragones! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Es una arañita, pequeñita. ¿Estás tratando de asustarme, arañita? Porque una araña no va a asustar a un dragón aterrador como yo. Parece que la hora de asustar dragones se convirtió en la hora de asustar a Eddie. Pero el libro decía que los dragones le tienen miedo a las arañas. Ah, bueno, a veces un dragón no le tiene miedo a las arañas. El dragón malo melón le tiene miedo a... Ah, narices mocosas y los... ¡Achú! ¡Estornudos! ¿Narices mocosas y estornudos? ¿Desde cuándo eso le asusta a alguien? Lo dice ahí mismo. Bueno, si lo leíste en el libro, debe ser verdad. Supongo. Super polvo de Kobe para narices mocosas y estornudos. Mi mezcla especial de pimienta, plumas y pelo de cerdo real. ¡Facilón, facilón, estornudos de dragón! Bien, prepárense para soplar el polvo. Uno... Dos... Tres... Así está mejor. Un buen estornudo sirve para limpiar las tuberías. ¿Segura de que estás leyendo las instrucciones correctas? ¡Oh, chispas! ¡Miren! ¡Rafnel, te voy a hacer un pastel combi! ¿Qué hacemos ahora, Sophie? Sí, ¿qué dice el libro, Sophie? ¡No sé lo que dice el libro! ¡Nunca lo supe! ¡No sé leer! ¡Sólo sé un par de palabras, nada más! ¿Por qué nos dijiste que sabías? Todos estaban tan felices de que yo pudiera leer y solo me dejé llevar. No quise decepcionarlos. Lo siento. Tú no eres la única que lo siente. ¿Eres una jirafa? ¡Esa no me la estaba esperando! Yo nunca quise asustarlos. Solo quería proteger el castillo del rey Cerdilot. Pero él siempre huye, chillando como un cerdo asustado. Eso es porque los dragones sí dan miedo. Yo tan solo quería impresionar al rey. Pero las jirafas no tenemos nada de impresionante. Pero mira lo alta que eres. Eso es impresionante. Y yo estoy impresionada contigo, jovencita. Decirles la verdad a tus amigos así. Ahora veo que es mejor decir la verdad que fingir algo que no eres. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Rey Cerdilot! ¡Ayuda! Sí, alguien que me pueda ayudar, por favor. No he leído esto nunca, pero apuesto que esto es tarea para una jirafa. ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! Declaro que esta jirafa es el nuevo alcanzador real de lugares altos del rey. ¡Auxilio! ¡Bravo! 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 Y a propósito, nos deshicimos de ese dragón. De hecho, ella lo hizo. ¿Tú? ¡Bravo! Permítame que le cuente todo al respecto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hey, chicos! ¿Tienen a escuchar un cuento? Pero si no sabes leer. Todavía no, pero aprenderé. Y algún día voy a escribir mi propio cuento. ¿Y de qué va a tratar? Bueno, eso era lo que les iba a contar. Había una vez un rey en un lugar muy lejano que tenía un buen amigo. ¡Una jirafa! Prepárense para el show más grande de la Tierra, la galaxia y todo el universo. Bueno, solo del vecindario. ¡Aquí nuestros anfitriones! ¡Eddie y Sophie! ¡Gracias, gracias! Uno y todos, por favor, dejen de aplaudir. Muy bien. Es hora de comenzar. Redoble, por favor. Damas y caballeros, perros y juguetes, es hora de... El teatro de cuentos de hadas de Mía. ¡Tarán! Ah, Mía, aún no es hora de tu cuento de hadas. Pero he estado practicando. Ya no quiero esperar más. Mía, es hora de nuestra aventura. Tu cuento de hadas viene después. Tendrás que esperar tu turno. Oh, chispas. ¡Vamos, Ziggy! ¡Tarán! ¿Alguien dijo Mía? No, dije Ziggy. ¡Mía! Nos iremos de aventura pirata para encontrar un monstruo marino. Oh, más chispas. ¡Es tu hora, Ziggy! ¡Aquí hay una princesa de cuentos de hadas! Los cuentos de hadas son muy divertidos. ¡Una vez más, Ziggy! ¡Sí! Tenemos una aventura Y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Tenemos una aventura Y esto es emocionante Y esto es emocionante Y estamos listos Aventureros Y todos están invitados Érase una vez Había un... ¡Oigan! Yo, ho, ho, en el ancho mar No hay otro lugar donde quisiera estar ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajoy, querida Tessa! ¡Ajoy, Sophie! ¡Ajoy, Mía! ¡Oh, lindo barco pirata! ¡Avante! ¡Tripulación de piratas! ¡Avante, Capitán Eddy! ¡Arr, marinos! ¿Están listos para una aventura pirata? ¡Listos! ¡Arr! Fijen el curso Y estén atentos Por cualquier monstruo marino O dinosaurio ¡Almuerzo marino a la vista! ¿Tienen hambre? ¡Tenemos! ¡Arr! Mía, no te adelantes Pero tú no me dejaste ir primero con mi cuento de hadas Eso no significa que puedas comer primero Pero soy una princesa muy hambrienta Y las princesas siempre van primero Disculpen, lo siento ¡Ey! Yo estaba primero ¡Guau! ¡Fabuloso! Digo, rayos y centellas ¡Es un monstruo marino! Eso no es un monstruo marino ¡Es un pulpo! Los pulpos son los mejores piratas del mundo, siempre Gracias, permiso Disculpen ¡Arr! ¿Puede quedarse a bordo, Capitán? Bienvenido a la tripulación Octopirata Creo que olvidaremos el almuerzo ¡A toda máquina, marinos! ¡Buenas vista! ¡Buenas vista! ¡Primero oficial de inmediato! ¡Preparada, mi capitán! Disculpa, yo seré el primer oficial Yo quiero ir primero No, yo primero, yo primero Yo llegué primero Perdón Sí Permiso, disculpa Hey, espera un minuto Yo soy el capitán Siempre quise timonear un barco pirata Sí Sí Ese pulpo mandón está tratando de controlar nuestro barco ¡Oh, es tan impaciente Innski! Ese pulpo cree que puede ir siempre primero Solo piensa en sí mismo ¡Tenemos que hacer algo! Yo tengo una idea ¿Quién quiere oír un cuento llamado La princesa y el pulpo? Disculpen, ¿no quisiste decir el pulpo y la princesa? Oh, está bien Yo tengo el vestido perfecto Así que yo seré la princesa Pero, ¿quién podría ser el pulpo? ¡Seré yo! ¡Seré yo! ¡Seré yo! Disculpen, seré yo ¿Por qué Mía cuenta su cuento de hadas ahora? Había una vez Una princesa de las hadas La princesa de las hadas era muy impaciente Y siempre quería ser la primera No quería ser mandona Un día se puso súper emocionada y... Disculpa ¿Dónde está el pulpo? Pero entonces, un pulpo Que era aún más mandón Empujó a la princesa y sus amigos Tan lejos Que la princesa miró al pulpo y dijo En un barco pirata La princesa se sintió Así que fue a buscar agua Y primero llegó Disculpa Disculpa ¡Guau! ¿Eres tan bueno en el papel del pulpo mandón? ¿Acaso conoces esta canción? ¡Únete al coro! Yo primero Yo primero Yo 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 primero Yo 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 primero Yo Hasta el puesto del vejea tuve que trepar Pero ¿cuál de los dos podría Primero llegar? Yo primero Yo primero Yo 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 primero Yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo La princesa quería el océano cruzar Pero antes de saltar El pulpo dijo Yo primero Yo, 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 yo Yo primero Yo ¡Hurra! Lo hiciste Bien por mía Buen trabajo Namento haber sido tan mandona ¿Pero les gustó mi cuento de hadas? ¿Gustarnos? ¡Nos encantó! ¿Hiciste que el pulpo saltara por la borda? Y ni siquiera tuvimos que empujarlo ¿Quién es el primero ahora? Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo Apuesto a que puedo correr más rápido que nadie Apuesto a que no El último en lanzarse es un huevo podrido Yo llegué primero Déjame ir primero No quiero ser un huevo podrido Sí, soy el primero Oye, mía Tú esperaste tu turno Creo que debes ir primero Gracias, Eddy La princesa debería de echarse Cuando no es lo peor Aprendí a esperar en nuevas diversión ¡Hurra! Muy bien ¿Quién sigue? ¿Adelante? No, después de ti Después de ti Un panqueque Dos panqueques Tres panqueques ¿Alguien dijo panqueques? Acabamos de hacer más Aquí tienes, Kobe Come No olvides el sírop de maple Amo los panqueques ¿Los amas más que a los dinosaurios? ¿Qué? ¿Para desayunar? ¿Te gustan así? ¿O te gustan así? Me gustan tanto, tanto Que si estuviera solo en una isla desierta Solo comería panqueques Panqueques Si eso es lo único que vas a comer Entonces toda la isla tendría que estar hecha de panqueques ¿Isla Panqueque? Suena como el mejor lugar del mundo ¿Hay dinosaurios ahí? Podría haber Pero tendrías que compartir los panqueques Oh Tal vez no Quizás la isla Panqueque tenga un volcán de chocolate Y no solo eso Las playas podrían estar hechas de azúcar moreno Wow Eso suena fabuloso Tenemos que ir algún día ¿Por qué no ahora? Vamos chicos Busquemos la isla Panqueque ¡Sí! ¡Vamos! Adelante, sigue Tenemos una aventura Y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Tenemos una aventura Y esto es emocionante Estamos listos Aventureros Y todos están invitados Oigan chicos ¡Esperen! Esto va a ser divertido Ahoy, primer oficial Kobe ¿Estás listo para la aventura? Arr Listo, Capitán Eddy ¡Barco pirata! ¡Barco pirata! Espero sea cierto Que la isla Panqueque Tenga un volcán de chocolate caliente Y playas de azúcar moreno ¡Mantequilla a la vista! ¡Mantequilla a la vista! ¡Cuidado! ¡Chú, loros! ¡Chú! ¡Chú, loros! ¡Chú, loros! ¡Mira esos bancos de mantequilla! Eso es lo que llamo una situación muy resbalosa Menos mal estás al timón Oh, Eddy ¡Guau! ¿Esquís acuáticos? ¡Coby, toma el timón! ¿Yo? ¿Timonear el bote? No sé, Eddy Eres el capitán Ah, es fácil Si Sophie dice a la derecha, derecha Si dice a la izquierda, izquierda ¡Simple! ¡Nos vemos! ¡Pero Eddy! Solo haz lo que dice Sophie ¡Guau! La izquierda es por... Ah, veamos ¿Por allá? ¿O es por la derecha? ¿Por qué no puedo recordarlo? Adelanta y más mantequilla Y se ve pegajosa ¡Rápido! ¡A la izquierda! Entonces tengo que girar Por allá ¡No! ¡No! ¡Dije a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Woohoo! Esa era la izquierda ¡Esa era la izquierda! ¡Esa era la izquierda! Van a repetir todo lo que digo, ¿cierto? ¡Repetir todo lo que digo! ¡Ah! ¡Repetir todo lo que digo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pájaros, paren! ¡Oh, no! Parece que la isla Panqueque Está rodeada de más mantequilla ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido, Coby! ¡A la derecha! ¡Ah! ¡Oh, cielos! Espero que funcione ¡Woohoo! ¡Koby! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos directo hacia la isla Panqueque! ¡Nos estrellaremos! ¡Quedaremos como un panqueque! ¡A la izquierda! ¡Ahora a la derecha! ¡A la izquierda! ¡Ahora a la derecha! ¡Ahora a la derecha! ¡Hey! ¡No me confundan! Ya tengo problemas para distinguir la izquierda de la derecha ¡La izquierda de la derecha! ¡La izquierda de la derecha! ¡Shh! ¡Mis amigos los escucharán! ¡La izquierda de la derecha! ¡La izquierda de la derecha! ¡Chu! ¡Chu! ¡Woohoo! ¡Esto es increíble! ¡Coby! ¡Toma el timón! ¡Aaah! ¡Toma el timón! ¡Aaaah! ¡Toma el timón! ¡Aaaah! ¡Uoooah! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Uoooh! ¡Woooh! ¡Wooohh! Eso estuvo movido, pero me gustó. ¿Qué sucede? Nuestro barco está en problemas y Coby no escucha lo que digo para nada. Por las medusas saltarinas, ¿qué está pasando con él? No sé, Sophie, pero voy a descubrirlo. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Eddie! ¿Necesitas ayuda, Coby? ¡Distinguir la izquierda de la derecha! ¡Distinguir la izquierda de la derecha! ¡Esos loros tontos! ¿De qué están parloteando? ¡Distinguir la izquierda de la derecha! ¿Distinguir la izquierda de la derecha? Están hablando de mí. Muchas gracias, chicos. Ahora sabrán que no sé distinguir entre izquierda y derecha. Oh, Coby, no te sientas mal. Para ti es fácil decirlo. No es difícil para ti y Eddie. Pero nunca aprenderás si temas preguntar. No te sientas triste ni apenado. Espera, ¿tú no puedes amarrarte los zapatos? ¡Ayuda puedes pedir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con un grito ellos vendrán! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tu amigo entenderá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y una mano te dará! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por decirme. Pero Sophie, tú haces todo bien. ¿Oh, en serio? Amarró mis zapatos, un, dos, tres. El tobogán, yo bajo pie. Pero al dormir, mi secreto es la oscuridad. Me hace temer. ¡Ayuda puedes pedir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con un grito ellos vendrán! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tu amigo entenderá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y una mano te dará! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayuda puedes pedir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con un grito ellos vendrán! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tu amigo entenderá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y una mano te dará! ¡Sí! ¡Sí! Gracias, chicos. No sabía que ustedes necesitaban ayuda con algo. Son fabulosos amigos. ¡Fabulosos amigos! ¡Fabulosos amigos! Oye, Kobe, ¿quieres timonear el barco? ¿Que sí quiero? Digo... ¡Sí, mi Capitán Eddy! ¡Sí! ¡Ah! ¡Próxima parada! ¡Ista Panqueque! ¡Oh, Panqueque! ¡Ah, Panqueque! Y ahora... ¡La fiesta bailable de Tessa! Muy bien, todos. ¡Síganme! ¡Ahora el primer paso es un giro a la derecha! ¡Giro, giro, giro! ¡Y esto es genial! ¡Hey, Kobe! ¡Esta es la fiesta de baile de Tessa! ¡No la fiesta de párate y luce confundido! ¡Oh! ¡Bien, Tessa, mira! Bueno, ¡paren! Esto es lo que pasa, izquierda y derecha. Bueno, no sé distinguirlas. ¿Podrías ayudarme? ¡Oh, me alegra que preguntaras! ¿Y sabes qué? ¡Yo puedo ayudarte! Levanta las manos y hazlo conmigo. Mi mano, ¿cómo ves? Tu mano izquierda y... Hice una L con mi izquierda y ahora yo entiendo. Con mi izquierda y derecha, así nos movemos. Gracias, Tessa. ¡Por nada! Ahora bailamos al estilo Tessa. ¡Fila de conga! ¡Vamos todos! ¡Konga a la izquierda! ¡Vamos, la izquierda es por allá! Ese chico va bien por la derecha. ¡Y por la izquierda también! ¡Konga! Necesitarás un examen completo. Te haremos radiografías, luego abriremos la rótula y echaremos un vistazo bajo el capó. Pero Sophie, es solo un raspón. Créeme mía, soy doctora. Bueno, por lo menos quiero ser una doctora cuando crezca. ¿Sabes cuántos años tendrás que estudiar? No, ¿cuántos? Como mil cien millones. ¡Oh! ¡Vrum! 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 ¿Adivina qué quiero ser cuando crezca? ¿Un avión? ¡No! ¡Piloto! ¡Ey! ¡Eso es lo que quiero ser yo! Yo lo pensé primero. Los dos podemos. ¡Zum! ¡Zum! Bien, yo soy el primer piloto, así que me sentaré aquí. ¡Yo seré la pasajera! ¡Ey! ¿Qué hay de mí? No puede ser el... ¡Copiloto! Está bien, pero antes de despegar, el copiloto debe sentarse en su asiento. Atención, pasajeros, sujétense. Estamos volando de cabeza. ¡Wee! ¡No puedes hacer eso! Yo soy el piloto. Tú eres el... No sé si quiero ser astronauta, cantante de rap o granjero cuando crezca. ¡Granjero! Gran idea, Coby. Mia y Eddie ya están bailando. ¡Zum! ¡Zum! ¡Vamos a la granja y podremos hacer un hermoso baile! ¿Qué es eso? Es un baile campesino. ¡Vamos! ¡Zum! ¡Zum! ¡Wow! ¡Eso fue divertido! ¡Es tu hora, Ziggy! Tenemos una aventura Y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción ¡Tenemos una aventura! ¡Y esto es emocionante! ¡Y estamos listos! ¡Aventureros! ¡Y todos están invitados! ¡Yo también voy! ¡Esperen, chicos! ¡Que comience esta fiesta! ¡Al estilo Tessa! ¿Pero en dónde? ¡No hay lugar! Podemos bailar alrededor de estas cosas ¡Vamos, Coby! ¡Digo, vamos, Ziggy! ¡Oh, chispas! Este lugar no es bueno para un baile Podemos arreglarlo Con un poco de trabajo Lo dejaremos espectacular ¿Saben qué es lo que necesita este lugar? ¡Sí! ¡Un dinosaurio bailarín! No, lo que este lugar necesita es decoración ¡Ah, aburrido! Los dinosaurios son aburridos Están distintos ¿No será... extintos? Eso también ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Globos! ¡Me encantan los globos! Muy bien Pero podemos inflarlos juntos ¡Hecho! Limpiaremos un poco este desastre ¡Eddie! ¡Se suponía que inflaras los globos! Pero eso es divertido ¿Ves? ¡Edward, eres un holgazán! ¡Aún tenemos que inflar todos estos globos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo haré! ¡Mira! ¡Perfecto! ¡Pero que no se lo lleve el viento! ¡Muy bien! ¡Sentado! ¡Globito bueno! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Globo malo! ¡Ahora no! ¡Estoy trabajando! ¡Muy bien, Globo, tú ganas! ¡Te sacaré a pasear! ¡Pero un paseo corto! ¡Tengo un trabajo que terminar! ¡Pero deshacer! ¡Viva la granja! ¡Viva la granja! Y al terminar podemos bailar Mi globo muy alto está Vueltas y vueltas por el cielo da El viento sopla muy fuerte hoy Y las tareas esperan al juego voy ¡Liviar, liviar! ¡Es genial! La fuerza del cuerpo aumentará Por eso antes del ejercicio Debemos terminar con nuestra oficina Sigue barriendo, último paso Mi escoba mágica lo ha dominado Tú y yo en la granja hemos limpiado Por eso todos listos estamos ¡Liviar, liviar! ¡Es genial! La fuerza del cuerpo aumentará Por eso antes del ejercicio Debemos terminar con nuestra oficina ¡Vengan! ¡Vamos a ver cómo le bates a ya Eddie con la decoración! ¿Tú inflaste todos estos? Sí, lo hice ¿Y qué hizo Eddie? De hecho... ¿Dónde está Eddie? Creo que estaba divirtiéndose mientras todos trabajábamos Sí, me duelen los brazos de tanto trabajar Bueno... ¡Vamos a buscarlo! ¡Vengan! Por todas las petunias bailarinas, ¿qué está haciendo? Los clavos son como los perros ¡Tienes que sacarlos dos veces al día! Eh... ¡Eddie! ¿Nos ibas a ayudar? Pero esto es mucho más divertido No más divertido que bailar ¿Entonces es hora de la fiesta? ¡Ven, muchacho! ¡No! ¡Quieto, Globo! ¡Quieto! ¡Eddie! ¡Ven! Lo haría si pudiera, pero es demasiado fuerte ¡Wow! 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 ¡Estoy volando! ¡Woohoo! ¡Eddie, suéltalo! ¡Cuidado! ¡No choques con la...! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Oh, chispas! ¡Nuestros globos! ¡Eddie! Lo lamento mucho, 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 mucho Creo que me dejé llevar Por decir lo menos Los compensaré a todos, lo prometo ¿Cómo? Inflaré todos los globos Mientras ustedes van y se divierten Pero, Eddie Vinimos aquí a divertirnos juntos Y no será lo mismo sin ti Aunque seas un cabeza hueca Te ayudaremos Gracias, chicos Son lo máximo Toma tu pareja Es lo primero Y baile juntos Así el trabajo está hecho Y está bien Por eso hacemos este baile feliz Bienvenidos a bordo del vuelo IA-I-A-O En dirección al Aeropuerto Internacional del Patio Volaremos al estilo TESA Con su piloto y copiloto Yo, Eddie y yo ¿Sabes qué? Ya no quiero seguir siendo piloto ¿Hay un lugar en primera clase? Claro ¿Y entonces qué vas a hacer cuando crezcas? Algo en que pueda mantener los pies en el suelo Como un pollo O piloto de carreras O quizás pollo de carreras Lo siento No se permiten los pollos en primera clase, señor Toma tu pareja Es lo primero Y baile juntos Así el trabajo está hecho Y está bien Por eso hacemos este baile feliz Tampoco se permite bailar en primera clase Y encerro ¡Ajá! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Gracias!